Un producto con dos versiones diferentes, $36,900 dólares, $31,900 dólares. Vamos a mostrarles el motivo de cuál es la diferencia, el equipamiento, para conocer un poco mejor lo que es el Honda HR-V. Y arrancamos mirando la parte frontal de ambos vehículos. Nos damos cuenta visualmente cuáles son las principales diferencias, como por ejemplo lo que es la parrilla, el diseño en general de la parrilla y el acabado. En este caso un negro piano, un gloss black, en este caso totalmente mate, pero las rayas, o sea la forma entera de lo que es el paragolpe es diferente. Después encontramos también lo mismo que estábamos hablando hace rato, de lo que es el gloss en la parte frontal de la versión más completa y también los sensores de proximidad que están presentes dentro de esta versión y no así en esta versión. Algo que me llama la atención y que no es mucho en números, en diferencia, es la altura. Son 4 milímetros o algo así, una diferencia bastante sutil, pero visualmente se ve como un poco más alta la versión XL. Realmente me gusta mucho en diseño, fíjense lo que son las líneas, los cortes y realmente es un vehículo bastante agradable en muchos sentidos. Lo mismo pasa en los pasarruedas, nos encontramos con un gloss en la versión más completa, con un color mate en la otra versión y bajamos hacia las llantas, donde tenemos también otra pequeña diferencia en el diseño. Una llanta en dos tonos, muy bien lograda en la versión más completa y en la otra versión en un solo tono, linda también, de 6 rayos, pero algo que me gustó mucho es que en las nuevas versiones encontramos la misma cubierta. O sea, estamos hablando de unas Michelin con unas medidas 2.15-60 R17. O sea, en lo que es el comportamiento dinámico, en lo que es la altura del vehículo, realmente bastante similares en este sentido, con esas diferencias más visuales que otra cosa. Seguimos. Y acá encontramos una de las diferencias principales, diría yo, en la motorización. 1.5 aspirado con 126 caballos de potencia y 155 Nm de torque en esta versión. Obviamente hablamos en todas las versiones con caja automática, pero es un motor realmente bastante eficiente, pero no todavía tan picante o con tanta potencia como lo que encontramos en esta versión. También mantiene el 1.5, pero en este caso con un turbo. O sea, llevamos la potencia a 177 caballos de potencia y 240 Nm de torque, lo que realmente le da esa gran diferencia a las dos versiones manteniendo la misma motorización. Eso, por ejemplo, es algo que me gusta bastante, poder tener disponibles dos versiones, porque hay gente que prefiere la potencia sin problema de pagar un poco más y hay gente que no necesita tanta potencia o que se da cuenta que su uso no requiere de toda esa potencia y tiene la opción ahorrándose un poco de dinero teniendo una versión con la misma motorización, pero sin ese pequeño turbo que da esos caballos de más. Y ahora con la magia de la televisión, dimos vuelta a los vehículos para seguir mirando las similitudes y diferencias entre las dos versiones. Esta, la versión turbo, la más completa. Fíjense, el paragolpe también mantiene eso que vimos adelante del negro gloss en la versión más completa, pero también encontramos diferencias en la forma de la parte baja, en la terminación de lo que es el paragolpe trasero. Me di cuenta también de que los caños de escape están más resaltados en esta versión. Fíjense que tenemos doble salida y realmente le da un toquecito un poco más deportivo al acabado en general y la idea es justamente diferenciar no solamente visualmente, sino que también la percepción de la gente. Porque acá, por ejemplo, tenemos totalmente en color blanco, se pierde un poco con lo que es el diseño en general y en esta versión tenemos el rojo más clásico que encontraríamos en la mayoría de los productos. Misma línea de faros, la iluminación es igual, de noche se ven exactamente iguales. La diferencia es cuando está estacionado o cuando está con las luces apagadas, ahí vemos esa diferencia en los faros. Fíjense, tenemos también los sensores de proximidad, tenemos también cámara de retroceso, pero en este caso el caño de escape es solamente uno del lado derecho y lo que me gusta de esta versión es que tenemos un mayor ángulo de salida. O sea, tenemos mayor ángulo de ataque adelante, mayor ángulo de salida en la parte trasera. Porque la diferencia es mínima, pero está presente como para poder diferenciar eso. Tenemos limpio parabrisas, tenemos tercera luz de freno en ambas versiones, mismo alerón, todo eso es igual. Ahora, en la parte de carga útil, una pequeña gran diferencia, puerta eléctrica y en este caso es la puerta clásica. La normal de apertura manual. Ahora, otro tema que hay que destacar es que son exactamente iguales en tamaño. Obviamente no vamos a encontrar diferencia ahí. Tenemos un maletero de 354 litros con la rueda de auxilio en la parte baja. Es una rueda de uso temporal. Lo mismo encontramos en la otra versión. Eso también es importante destacar. En ambas versiones tenemos la iluminación adicional para poder ver lo que está ocurriendo dentro del maletero. Siempre, siempre onda. En sus diseños incluye algo importante para ellos, que es la optimización del espacio. Fíjense cómo en este sector tenemos una profundidad mayor en la parte trasera y eso no es simplemente porque sobraba el espacio. Eso está calculado para que si uno es un jugador de golf, que muchas veces es una de las actividades que realizamos, tenga la posibilidad de llevar sus palos sin ningún inconveniente, metiendo de una forma y realmente cabe perfectamente casi cualquier bolsa de golf. Y eso es algo que los japoneses lo tienen muy en cuenta a la hora de diseñar sus vehículos y también está presente en las dos versiones del HR-V. Cerramos esto. Obviamente tenés un poco más de confort en esa que hacerlo manual, aunque no es tampoco tan complicado. Bueno y ahora en el interior y aquí también vamos a ir comparando punto por punto para poder ver las similitudes y diferencias y cómo se justifica ese cambio de precio entre una y otra versión. Arrancamos con el asiento. Realmente un cuero de alta calidad, se siente la calidad del asiento, es muy agradable. Tenemos en este caso, en la versión más completa, el asiento con configuración eléctrica. Realmente eso da un toque diferente y es bastante, bastante fácil de encontrar una buena posición de manejo. Y ahora sentado en el EX-L, fíjense, tenemos configuración de altura, también podemos configurar la distancia y el reclinamiento del respaldo, pero de manera convencional, normal. Así que esa sería una pequeña gran diferencia. Cuero, la misma calidad, la misma forma, el apoyacabezas también. O sea, en confort vamos a estar exactamente igual. Ahora comparemos un poco lo que es la parte del volante y el TFT principal. En este caso nos encontramos con un TFT que tiene un reloj analógico del lado derecho y el lado izquierdo, una pantalla de 7 pulgadas, full color, donde podemos configurar si queremos ver el cuenta revoluciones o distintos tipos de información que nosotros vamos seleccionando aquí desde el volante y vamos configurando de acuerdo al tipo de viaje que vamos a hacer. En el volante, nos encontramos con un volante forrado en cuero, levas al volante, tenemos el sistema de velocidad crucero con el sistema adaptativo y de este lado los controles de lo que es mandos de voz, volumen, etc. del sistema de entretenimiento. Los detalles en color negro piano que le da esa distinción y un poco de diferenciación con la otra versión. Y ahora vemos en esta versión, fíjense, el tablero, el TFT, con dos esferas analógicas en este caso y una pantalla digital central, pero en este caso de 4.2 pulgadas. También en colores, también con mucha información, pero no tan configurable como la otra versión porque la pantalla es bastante más pequeña. En el volante, nos encontramos con todos los controles de infoentretenimiento, mando de voz, todo de este lado y del lado derecho, todos los controles de lo que es el sistema de velocidad crucero que también tiene el sistema adaptativo, eso hay que destacar, pero en el volante nos encontramos también un forro en cuero, pero los detalles ya no son en ese negro piano como lo habíamos visto en la otra versión. La forma, el tamaño, la sensación es exactamente igual. También nos encontramos con los mismos botones del sistema Onda Sensing que son los sensores para poder tener un viaje más tranquilo, más seguro, también disponibles, o sea que en ese sentido no hay mucha diferencia. Ahora yendo a lo que es la consola central. Aquí, por ejemplo, no encontramos diferencia en lo que es la parte de la pantalla. 8 pulgadas, Android Auto y Apple CarPlay ya disponibles de forma inalámbrica. En esta nueva versión tenemos toda la configuración del vehículo sin ninguna diferencia, digamos, con lo que encontramos en la otra versión. En la parte de aire acondicionado tenemos dos zonas de aire acondicionado, tenemos el selector de velocidad, temperaturas independientes y también la dirección se maneja de este sector. Toma USB, cargador de inducción y también tenemos la clásica toma de 12 volts. Tenemos abajo el selector de marchas con cuatro posiciones, las clásicas y aquí es donde encuentro una pequeña diferencia en el modo de manejo. En este caso podemos seleccionar el modo Sport, el modo normal y el modo Eco con tres versiones diferentes. Tenemos el botón de descenso de pendiente controlada, nuestro botón para activar y desactivar, el freno de mano y el Brake Hold. Realmente bastante completo. Aquí también nos encontramos con la misma pantalla que habíamos visto recién, 8 pulgadas, misma definición, mismas cámaras, mismo sistema operativo con Apple CarPlay, Android Auto inalámbricos, el cargador de inducción también presente, toma de USB de ambos lados, los portaobjetos, toma de 12 volts, la misma caja, nos encontramos con una pequeña diferencia de que tenemos Parking Reversal, Neutral Drive y una más que sería el modo Sport. Ahí lo ponemos en modo Sport y después tenemos para lo que es el modo Eco, un botón de Eco. Esa es la diferencia. En el otro tenemos un selector donde vamos viendo en qué modalidad de manejo estamos. Aquí tenemos el modo Sport, el modo normal sería sin esa posición o el modo Eco también disponible, pero la forma de elegir es la única diferencia que encontramos. Realmente bastante, bastante agradable de que sean parecidos, pero diferentes. Y para terminar, hablemos un poco de lo que es el interior. En este caso tenemos dos tonalidades de color, en la parte superior bien oscura, un color claro en la parte de lo que es el centro que combina con los asientos, con las puertas y también con el acabado general nos da una sensación de amplitud y es bastante agradable. Algunos detalles en color aluminio y obviamente las terminaciones en color negro piano que es bastante clásico. Y cerramos este pequeño comparativo hablando de lo que es la parte del interior de esta versión. Fíjense, tenemos todo en un solo tono de color. Sí mantiene los detalles en el color aluminio pulido y los detalles también en negro piano de lo que es la consola central. Realmente parecidos, diferentes. Los dos mantienen seis bolsas de aire. Recordemos que tenemos cortina para proteger a los pasajeros de la segunda hilera también. Los laterales y los frontales. Seis bolsas de aire en las dos versiones. El sistema Safety Sensing en las dos versiones. En lo que es seguridad, no hay diferencia y eso es algo muy bueno. Bueno y ahora comparemos un poco lo que son las plazas traseras. Aquí no vamos a encontrar demasiada diferencia. Honda se caracteriza por aprovechar de la mejor forma lo que son los espacios, sobre todo en las plazas traseras. Este asiento configurado para una persona de 1,80m, fíjense. Buen espacio de piernas, buen espacio en la cabeza. Estos pequeños bolsillos marcan esa diferencia que les dije. Fíjense el material y cómo está hecho para poder tener un teléfono inteligente sin ningún problema en ese sector. Tenemos también las tomas de USB para hacer las cargas en el caso de que vayamos en un viaje y sea necesario. Se siente bastante agradable y confortable el asiento. Una pequeña diferencia, nos encontramos con un parlante adicional en este sector y eso sería una de las pocas cosas que encuentro como distinto. Para poder mostrarles el resto del interior, fíjense por ejemplo, el sistema Magic Seat que lo que hacemos es levantar el asiento, bajamos esto y queda trancado. ¿Para qué nos sirve esto? Para poder llevar algún objeto que sea alto y que por ahí no entre de largo porque recordemos, podemos bajar también los asientos y tenemos el espacio de largo y nos da muchísima versatilidad esto dentro del hábitat. La mayor diferencia que encuentro es que tenemos el aire que puede tirar en diferentes temperaturas porque tenemos dos zonas y el color. Y en esta versión, fíjense, exactamente igual la posición en la que uno podría viajar es la misma, la distancia es exactamente igual como les había dicho. No hay diferencias aquí atrás porque tenemos también el Magic Seat disponible, todo, todo es igual con la excepción de que tenemos el tapizado oscuro en esta versión, no tenemos ese parlantecito adicional que habíamos visto en la otra versión pero en seguridad, como dijimos adelante, todos los airbags igual, tenemos la apoyacabezas regular en altura, los cinturones inerciales para los tres posibles pasajeros de aquí atrás, tenemos un apoyabrazos con dos portavasos adicionales y toda esa versatilidad que nos entrega Honda en sus distintos modelos y que también en el HR-V está presente como acabamos de ver en las dos versiones. Así que, realmente hay mucho que elegir pero, por suerte, ¿en dónde importa? son exactamente iguales. Ahora conocemos un poco mejor cuáles son las similitudes y diferencias entre ambas versiones. Recordemos, $36,900 dólares, $31,900 dólares. Realmente, me gustaría saber qué opinan ustedes, cuál preferirían, por qué y entender cómo se va moviendo nuestro mercado y las preferencias de las personas que nos ven. Cuéntenos en redes sociales y suscríbanse al canal de YouTube, nos ayudan a seguir creciendo y a traerles este tipo de contenido para que a la hora que vayan a tomar esa decisión tan importante puedan tener toda la información. Y nos vemos la próxima con otro test, tal vez el auto que vos estás buscando. Chao. Forma en la parte baja o se van a almorzarlo muchachos? Gracias.